Hola que tal, buenos días, vamos a trabajar con Iron, seguimos trabajando en su módulo de obediencia avanzada Regresamos a esto básico de sentar, echarse y quedarse quieto Es muy importante volvérselo a enseñar porque nosotros no se lo enseñamos Y lo vamos a enseñar que sea a distancia y que sea con sueños Abajo, abajo, muy bien Y lo había aprendido en francés, entonces lo vamos a poner en español Y que sea más obediente Sienta Bien Abajo Perfecto, bien, siienta Muy bien, abajo, eso, muy bien Sienta Muy bien, abajo Muy bien Sienta Muy bien, muy bien Abajo, eso, perfecto Muy bien, siienta Siienta Eso es Muy bien, abajo Eso es, perfecto Muy bien, siienta Eso es Muy bien, muy bien, muy bien Abajo, eso es ¡Suscríbete! ¡Sienta! 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 ¡Trabajo! ¡Sienta! 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 Abajo Sienta Iron, sienta 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 Eso, muy bien Quieto Quieto Abajo Abajo Sienta Eso, muy bien Quieto Abajo Sienta Sienta Eso es, muy bien Sienta 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 Eso es, muy bien Eso es, muy bien Sienta Abajo Sienta 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 Abajo Sienta 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 Sienta, eso es muy bien. Sienta. Sienta. Sienta, sienta, sienta. Sienta, 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 eso es muy bien. Sienta. Sienta, 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 sienta. 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 No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no Lo que pretendo hacer es que ir caminando, darle la instrucción de abajo y que se quede abajo Eso es lo que estamos tratando de hacer Entonces es conveniente de que él tenga bien establecido en su memoria que abajo es tumbarse y que obedezca a la orden Aba, abajo, y ahí queda Puede ir corriendo y le damos la intención de abajo y en ese momento se tiene que tumbar Por esas razones que estamos aquí arriba, abajo, arriba, abajo, para que le quede bien establecido a él Y lo haga de una manera automática, claro que para ustedes que están viendo el video, tanto como para mí y tanto como para el perro es muy aburrido estar abajo, abajo, arriba, abajo, todos los 15 minutos Los 15 minutos que vamos a estar aquí son intensos, son sin interrupciones y lo va a hacer automáticamente Ve por él Junto Airon, junto Eso, sienta Muy bien Ve por él Airon Sienta Muy bien Eso, muy bien Quieto 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 Airon, junto Quieto Junto Junto Voy por él Airon, junto Muy bien, muy bien, eso es Ve por él Ve por él Ve por él Iron, punto Muy bien ¿Cuánto llevamos, camarógrafo? Llevamos 12 minutos Vamos a seguir trabajando un poquito más con él Y nos vemos el día de mañana No vamos a jugar con la pelota estos días con él Porque ya estaba acostumbrando a salir y a correr Y no nos hacía caso en el punto Inclusive ahorita nada más está saliendo a trabajar Va a salir solamente a trabajar Ya no lo vamos a dejar correr Ni jugar con él porque se estaba mal acostumbrando Entonces el perro va a salir solamente a trabajar Por lo menos en estos días que va a seguir con su segundo Con su tercer módulo de adiestramiento Nos vemos el día de mañana Adiós